Ok, pero espérate, la moneda va a dar 19 mil dólares y a mí no me van a dar 19 mil dólares. Yo tengo un amigo que tiene una computadora en su casa y me dijo que está sacando semanal 160 dólares. Está bien. La computadora ahí. Sí, mirá. Ok, pero ¿y otro sistema? ¿Algún otro sistema? Internet, internet también. ¿Algún otro sistema para comprar el Bitcoin? No, para comprar el Bitcoin existen miles de páginas que se conocen como los famosos exchange, en donde usted puede entrar y se registra. Por ejemplo, anteriormente, uno de los mitos típicos del Bitcoin es que es una moneda utilizada para el lavado, porque es, en cierto modo, anónima, no cesado, si no hay nadie que supervise, si no hay nadie que sepa de dónde viene el dinero. Yo que abrí mi cartera hace dos años, el proceso de apertura de la cuenta fue muy simple. Hace dos semanas intenté abrir una cuenta y lo último que faltó fue que me mandaran un agente de Rusia, donde yo estaba abriendo la cartera, a ver quién era. O sea, yo, o sea, me hicieron mandar fotos de mi cédula, de mi pasaporte. Tú debes ser multimillonario, me imagino. No, yo tengo pocos. César, César. Señores, César va solo para su casa. Ok, yo, ok. No, no, sí creemos. ¿Cómo es que se compre la suba? Usted se registra, por ejemplo, yo, una página que está muy utilizada se llama coinmama.com. Usted entra a coinmama.com y dice, quiero abrir un wallet. Te van a hacer una debida de licencia, te van a pedir, Diana, dame tu cédula, cómo tú te llamas, en qué país vives. Entonces, inmediatamente te va a decir... Y tú puedes comprar una fracción de la moneda. Sí, tú puedes comprar mil dólares. Pero ¿cómo lo compras con tu tarjeta de crédito? Con tu tarjeta de crédito. Ok. Coinmama acepta tarjetas de crédito. ¿Cuántos tipos de moneda pueden comprar un bitcoin? ¿Cuántos tipos de dólares o euros? En cualquier moneda. ¿En pesos yo puedo comprar? Típicamente aceptan dólares, o euros, o libras. O el valor. Mi pregunta viene ahora. Ok. Yo puedo cambiar ese bitcoin. Yo puedo cobrar. Hacerlo efectivo. Vamos a poner. Hacerlo efectivo. Yo invertí, busco unos cuartos, porque aquí hay gente que se la busca de todas maneras. No, yo compré cuando está la 300 y ahora que cuesta 19 yo lo quiero hacer líquido. Exacto. Las imágenes de los cajeros. Pero vamos, la gente inventa. Busca unos cuartos prestados, porque el dominicano es así. Compra el bitcoin y en un mes lo vende para devolver el dinero y quedarse con la ganancia. Pregunto, ¿eso se puede o no? Bien, mire, ahí ya por ejemplo tenemos algunas imágenes en donde hay cajeros que tú puedes ir a retirar el dinero. Aquí. Aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana. Sí, en República Dominicana hay aproximadamente 15 cajeros en donde tú puedes ir. Inclusive en la Gustavo, mi hija Ricardo, hay uno en donde tú puedes ir, abrir tu cartera y comprar hasta bitcoin. Y también venderlo. Y puedes hacer lo que yo acabo de decir. Tú puedes comprarlo, sin embargo hay que recordar algo. La moneda es una moneda inflacionaria. O sea, es muy volátil. Hoy en día, mañana puede surgir una nueva regulación y te tumba la moneda a 5 mil dólares. Exacto. A 4 mil dólares. Entonces, como medio de pago es muy recomendable y va a cambiar. ¿De pago? Sí, porque transparenta el sistema de pago tradicional. Para comprar cualquier cosa. Para pagar y evitar los intermediarios. ¿Todas las páginas aceptan bitcoin? Ya hay muchas páginas. Amazon, por ejemplo. Amazon. Todavía Amazon no, pero ya hay otras. Hay otras páginas ya en internet que te aceptan el pago a través de bitcoin. Es que a mí me preocupa también el sistema financiero mundial. Porque si empieza la gente, y eso es bueno aclararlo, a invertir ahí porque eso va a crecer y luego puede ganarse un dinero rápido y fácil. ¿Qué pasaría entonces o qué va a pasar si esto sigue creciendo? ¿Qué va a pasar con el sistema financiero de cada país? Con el valor de las monedas de diferentes países. Ya muchos bancos a nivel internacional, grupos como Santander, entre otros bancos europeos y norteamericanos ya han entrado a utilizar la tecnología de blockchain a través de lo que se conoce como el fintech. Porque este tipo de cadena en bloque que es descentralizada, que es segura, brinda ventajas sobre los sistemas de pagos tradicionales que son más costosos, mantener la seguridad es más difícil entre otros. O sea que los banqueros se han metido en el negocio. Pero yo estuve leyendo un artículo de un premio Nobel de Economía que decía que más temprano que tarde los gobiernos de los diferentes países se van a ver obligados a emitir regulaciones para el Bitcoin. Ya en Estados Unidos. Y que bastaría con medidas como que por ejemplo Estados Unidos diga prohibido cambiar Bitcoin a dólares para que caiga la burbuja que hay en este momento. Ya la semana pasada cuando el Bitcoin llegó a la barrera de los 13 mil dólares, se hablaba de que tres grandes noticias podrían ocurrir para que la moneda se desplomara. Que era un problema regulatorio, un problema de seguridad y la adversión de una gran cadena de ventas que se negara a aceptar el Bitcoin. Las tres cosas sucedieron la semana pasada. Y siguió subiendo. Y la moneda subió hoy a 19 mil. O sea que según tu opinión, ¿es una inversión segura? No, yo no lo recomendaría como una inversión. Es una muy buena tecnología como medio de pago. Porque como le comentaba, es muy volátil. Pero es que si yo pago con eso, perdóname antes de terminar, si yo pago con eso, yo te estoy pagando, vamos a poner, tú me vendes un carro, ¿verdad? Y yo te lo voy a comprar con esa moneda. Tú me dices, yo quiero Bitcoins, yo te doy el dinero en Bitcoin, pero eso va a valer quizás en un mes o dos meses el doble o quizás se me caiga a la mitad. Un poco, sí. Entonces, ¿quién va a querer arriesgar? Lo mismo pasaría con el dólar y con el euro. Sí, eso puede pasar. No, pero no así. No, pero no fluctúa tanto. Pero podría irse a la baja. El dólar. Podría irse a la baja. Claro, podría. No tanto, no tanto. Mañana podría caer un asteroide sobre Estados Unidos. Y desaparecer del país, pero no es tan, pero un poco que abajo. ¿Te crees que la gente se va a quedar con su Bitcoin guardaditos ahí esperando que pase? Un tema importante. El Bitcoin, a diferencia de las demás monedas, ya hoy en día existe el Litecoin que está creciendo, el Ethereum, entre otros. Es que son otras, que no es nada más. Son otras. Sí, exacto. El Bitcoin es una moneda limitada. Es decir. Hasta, exacto. La fabricación, o digo, no la fabricación, la generación. La emisión, la emisión. La emisión de monedas de Bitcoin es limitada. ¿Cuántas? Hasta 21 millones. ¿Cuántas llevamos ya? Hoy en día llevamos alrededor de 18.5 millones. Eso pasa que la gente empiece a correr. Faltan, queda poco, queda poco. Sí, faltan 22 millones y algo de Bitcoin por emitir. Pero eso, a este paso, nada. No, porque más que el intercambio que hoy en día se está dando, por ejemplo, hoy en día yo vi que se habían transado operaciones a través del sistema de Bitcoin, alrededor de 345 mil transacciones solo en el día de hoy. Y el intercambio continuará ofreciendo. Porque habrá gente que querrá, que compró a 4 mil dólares, que querrá vender hoy a 19, y habrá gente que querrá comprar a 19, que va a querer luego vender a 50. ¿Y por qué el límite de 21 millones? Porque el creador la creó con la intención de que fuera una moneda deflacionaria, no para generar inflación. Pero ya se han creado otras versiones de la misma moneda, muy similares, que han abierto. Yo voy a minar mejor. Yo voy a minar. Bueno, el punto ha ido cambiando definitivamente. Aquí hay muchas personas que han caído en un gancho. Ya, cerramos. Aquí hay personas que han sido engañadas y que, no quiero que nadie confunda que nosotros no estamos vendiendo Bitcoin ni haciendo que usted se meta en ningún negocio de eso que anda por ahí. El fiscal Jenny Berenice Reynoso la semana pasada advirtió que ya tenía querellas en la fiscalía por estafa. Señora, aquí se me hace el mincote de oro. Hay gente que ha hecho pirámides con el punto del Bitcoin. El Bitcoin pretende eliminar los intermediarios. Exactamente. O sea, que nadie que le venga a ofrecer... Usted entra a su página y lo busca usted. Ya. Compra su Bitcoin. No entre en eso. Y una última recomendación. Se escucha mucho que se hackean, se han hackeado páginas y ahí usted no tiene a quién reclamarle. Si un exchange donde usted tiene su cartera digital fue hackeado y se perdió el dinero, usted no tiene a nadie a quién reclamarlo. ¿Y no lo puedes guardar tú? Sí. ¿Algún sitio? Entonces, se puede guardar o descargar a tu computadora a iguales digitales para el apto. Tú la guardas en tu computadora. Eso sí, se te pierde tu computadora y tienes problemas. La mejor recomendación es comprar... Por eso es que los bancos... A mí me gustan los bancos. Sí, a mí también. Es mejor que comprar una memoria USB. Mira, yo con el dinero soy conservadora. A mí me gusta. Yo voy a minar. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás minando? Aunque los bancos tampoco están así. Dicen que ya el dinero sí, es virtual también. Sí, casi virtual. No te ha guardado. Pero a mí me gusta saber que hay un banquero al que yo no puedo agarrar por el cuello si algo nos pasa. Pero no lo hay hace mucho ya. Gracias, César. Que tú agarres tú misma al banquero. Claro, no, hombre, no, 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 no. Yo los bancos, déjame a mí con los bancos. Los bancos son los mejores sistemas. Muchísimas gracias, César, por esta explicación. Para estos neófitos en el asunto.